...de declaración 33.150. Bien. Bueno, este es un proyecto de declaración que tiende a declarar de interés de esta Cámara el tercer Congreso Intercultural Bilingüe. El tercer congreso que se llevará a cabo entre los días 8 y 9 de noviembre del 2004 en esta ciudad de Salta. Y bueno, se propone como un espacio para el encuentro, el diálogo de saberes y la producción de conocimientos en torno a la diversidad de experiencias socioeducativas, interculturales y plurilingües que distintos agentes educativos y comunitarios han estado desarrollando en instituciones educativas, en las comunidades y en los territorios de las comunidades indígenas. En este marco se llevarán a cabo actividades para conocer, analizar y profundizar en planteamientos teóricos, metodológicos, políticos y epistémicos acerca de la educación intercultural o educación intercultural bilingüe con el objeto de proyectar y avanzar en políticas públicas locales y situadas desde un sentido reivindicatorio y plural con los pueblos indígenas. Es bueno recordar, señor presidente, que en noviembre del 2022 se llevó a cabo el primer congreso de educación intercultural bilingüe en Salta, que tenía la resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Educativo y Desarrollo Profesional Docente, y en el marco de los 28 años de la reforma de la Constitución Argentina de 1994, que en su artículo 75, inciso 17, reconoce la presidencia de los pueblos indígenas. A su vez, se retomó lo expresado en la Ley de Educación Nacional, número 26.206, que hace referencia a la implementación efectiva de la modalidad de educación intercultural bilingüe en todo el sistema educativo, garantizando la participación de los pueblos indígenas en la construcción de políticas educativas, al igual que la Ley de Educación Provincial, número 7.546, que sostiene la educación intercultural bilingüe hasta el nivel superior. En este marco, se desarrollan círculos de saberes interculturales y rondas pedagógicas interculturales a fin de desarrollar temáticas específicas sobre el derecho indígena y la salud intercultural, la participación de los pueblos indígenas en la definición de políticas educativas, de formación docente, de desarrollo curricular, acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños, niñas, jóvenes y jóvenes indígenas, entre otros, poniendo en evidencia la potencia del encuentro, la producción y circulación de conocimientos locales y territoriales. Por otra parte, también, a través de una asamblea de docentes indígenas, que, bueno, que gracias a Pachamama y a las políticas públicas de nuestro gobierno, hoy son muchísimos. Se hace referencia referentes comunitarios piden, ¿no?, la conmemoración del Día Docente Indígena el día de 8 de noviembre, que, bueno, esta Cámara también dio la sanción definitiva al proyecto de ley en ese sentido. En agosto del 2023, en las ciudades altas, se desarrolla ya el segundo Congreso de Educación Intercultural Bilingüe. El mismo se desarrolló a través de la resolución número 181 del año 23 de la subsecretaria mencionada y estuvo enmarcado en el diseño de las lenguas indígenas, que justamente había sido establecido en el año 2022 al 2032, que tiene como objetivo garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas e integrar los espacios de la diversidad lingüística a través del desarrollo de políticas públicas, movilizando las partes y los recursos para lograrlo. Durante este segundo Congreso de Educación Intercultural Bilingüe, las temáticas puestas en diálogo fueron referidas a los avances y desafíos de la AIB en el sistema educativo argentino, las políticas lingüísticas para la salvaguarda y defensa de las lenguas indígenas, la construcción de pedagogías plurales e interculturales en pos de la interculturalización del aula y las prácticas. Y también se presentaron acciones e iniciativas para la erradicación del racismo en la educación. Bueno, este Congreso, señor Presidente, está destinado al público en general, sobre todo aquel que no viene del mundo indígena, que es aquellos que deberían conocernos para que, por ejemplo, docentes que no son formados en nuestros institutos, no tienen la perspectiva de AIB, también, cuando vayan a trabajar en nuestros territorios, también se contextualicen, sea una, practiquen una educación involucrada con su medio socio-social de ahí, y que no sean, que no caigan muchas veces en las prácticas que tienen que ver más con la discriminación y que en el tiempo hacen a la pérdida de nuestros valores. Entonces, por eso, a los estudiantes junto a egresados de la educación superior, a los docentes idóneos, referentes indígenas, investigadores e investigadoras, equipos de extensión universitaria, equipos técnicos ministeriales, por qué no, investigadores científicos, también, y públicos interesados en la temática, o sea, es amplia la invitación. Y los temas más importantes a dos días, por ejemplo, deseo temas muy importantes y de relevancia para las comunidades como es la alfabetización y materiales didácticos que tienen que ver con la protección propia de nosotros, porque si no volvemos a caer, cuando nos enseñan que con la B larga se escribe ballena y cuando nosotros en nuestras comunidades tenemos el bullito nada más, ¿no? Entonces, y una ballena que jamás conoceremos. Entonces, los aportes de la investigación al campo de la educación y la interculturalidad, también, la interculturalidad y su formación docente, los saberes interculturales sobre prácticas educativas innovadoras, los saberes interculturales sobre modalidades de colaboración en educación superior, los saberes interculturales sobre alfabetización desde una perspectiva intercultural y prulilingüe, los saberes interculturales sobre espacios de memoria en espacios educativos, las raíces que hablan, la cultura, el arte, la comunidad, el territorio, cosmovisión, entre otras cosas. Así que, señor presidente, eso es el tercer congreso intercultural bilingüe. Bilingüe, una palabra o una terminología ya en discusión ahora porque en nuestra provincia tenemos 14 pueblos reconocidos y bien y de ellos nueve pueblos hablan lengua materna todavía, ¿no? Entonces, ya no podríamos hablar de bilingüe sino de plurilingüe y que es una, justamente, la riqueza de nuestra provincia, ¿no? Entonces, estaríamos dando cumplimiento a la ley 26.206, a la ley provincial 7.546, así que, y esto viene a sumar, por ejemplo, los lineamientos curriculares interculturales ñandereicos, por ejemplo, que son, que fueron co-construidos con los pueblos chané, guaraní, tapieta en el nivel inicial y aprobados por resolución ministerial número 66 del año 22 y en el nivel primario aprobado por resolución ministerial 0.60. También están los lineamientos curriculares yachay y ninchez también, traducido quiere decir nuestros saberes para los lineamientos curriculares para el pueblo Coya. Ya están aprobados los lineamientos curriculares para el nivel inicial. Estamos trabajando en los lineamientos curriculares para el nivel primario al igual que el pueblo al pueblo Huichí y en idem en idem sentido va el pueblo de Aguita de los Valles Calchaquíes y el pueblo Tastil en la quebrada del Toro. Entonces, eso nos da una pauta de que, bueno, es necesario atender esta temática para realmente hacer una política inclusiva, de verdad, inclusiva y qué bonito que, bueno, que nosotros en este Senado también hay un proyecto en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que prevé o pide o ve con mucho agrado como un deseo de los pueblos indígenas cuya autoría creo es el senador Lapad. Acompañamos gustosamente ese proyecto que prevé la creación de un instituto de lenguas indígenas. En ese sentido, el pueblo Coya ya ha hecho una presentación en el Ministerio de Educación que tiene que ver con el profesorado de Quechua y que debería ser implementado en el Instituto Superior de Lenguas Vivas aquí en nuestra capital. Eso nos permitiría por un lado formar docentes con una amplia salida laboral y por otro lado para gente que no es de los pueblos conozcan nuestra lengua, conozcan nuestra idiosincrasia, conozcan nuestra cultura y así de esa manera hacerla ya para nosotros los indígenas no decimos que somos mejores que las otras culturas. Simplemente haciendo una yapa en todas las culturas, lo mejor de cada cultura, seguramente haríamos una sociedad mucha más cabal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor señor presidente.